Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, batido de banana y jengibre para eliminar toda la grasa de la barriga, muslos y espalda. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. Los expertos de la pérdida del peso están creando maneras innovadoras de perderlos y en la aplicación una dieta rigurosa, ya que, en la mayoría de los casos puede resultar más perjudicial para la persona, afectando severamente la salud. Por lo tanto, aquí encontrarás una solución perfecta para asegurar la pérdida de kilos con el equilibrio adecuado en el cuerpo. Un delicioso batido de jengibre con plátano puede ayudarle a volver a su peso corporal normal en cualquier momento. Esto se debe a que el plátano es una rica fuente de potasio, fibra y antioxidantes, también contiene azúcar natural que energiza al cuerpo y lo alimenta adecuadamente. Regula el nivel de azúcar en la sangre y mejora el sistema de digestión. También ayuda en la absorción de nutrientes de los alimentos. De igual forma, el jengibre aumenta el metabolismo y mantiene a la persona llena por un tiempo más largo. Preparando el batido especial de banana y jengibre para realizar rápidamente esta bebida necesitará conseguir los siguientes ingredientes. 1,01 cucharada de jengibre rallado. 1,01 plátano maduro, puede estar al natural o congelado. 1,01 taza de arándanos, de igual forma puede estar frescos o congelados. 2,02 cucharadas de linaza. Media taza de espinaca. Cubos de hielo. Forma de prepararlo y de utilizarlo. Lo primero que deberá hacer será echar la taza de arándanos y el plátano maduro dentro de la licuadora. Después, agrega la cucharada de jengibre, la espinaca y las dos cucharadas de linaza. Debe licuar muy bien hasta conseguir una pasta totalmente homogénea. Una vez lograda podrá agregar hielo y medio vaso de agua fría, si lo desea, y termina de mezclar hasta obtener un batido nutritivo y maravilloso. Puede ser bebido todos los días en las horas del desayuno, es decir, deberá reemplazarlo por este batido. En apenas algunos días usted podrá perder entre 1 a 3 kilogramos de peso. Por lo tanto, seguir disfrutando de esta bebida todos los días tendrá como consecuencia la ganancia de una buena figura sin la necesidad de realizar dietas estrictas. Además, es recomendable comer saludablemente en el almuerzo y cena para obtener mejores resultados, evitando las comidas chatarras, los excesos de azúcar, grasas y tomar mucha agua todos los días. Otros beneficios que traerá el batido. Se sabe que las bananas otorgan al cuerpo la suficiente energía para que éste pueda realizar cualquier actividad en el día sin ningún tipo de inconveniente. Suele ser ingerido muy seguido por los atletas y por las personas que son activas físicamente ya que restaura los electrolitos del organismo. Además, son una excelente fuente de vitamina B y de potasio, un mineral vinculado a la salud arterial y cardíaca, puesto que su consumo evita que la persona sufra alguna afección relacionada a estas zonas. Por último, la fibra que se encuentra dentro de ellos proporciona una excelente salud intestinal y gástrica. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense fuente de diario interesante.com weblink.